Nos fuimos con una disputa entre comillas, entre Adam y Juan Manuel, un debate. A ver si yo le pongo otras palabras a lo que realmente era. Pero bueno, vamos a sumarnos a esto de militancia joven. Exactamente, y como no somos ni lerdos ni perezosos, tenemos un informe para hablar de la militancia joven. Sí, bárbaro, muy bien, vamos a hablar de la militancia joven y vamos a ver este informe. Muy bien, Guisa. Junto con el avance de una política nacional y popular, la juventud pareciera haberse organizado de manera tal de convertir a la militancia en algo atractivo. Hasta hace no mucho tiempo atrás, los jóvenes comprometidos con ganas de involucrarse en alguna causa eran tildados de belicosos o al menos de conflictivos. En la actualidad, en cambio, no solo se puede ver a los jóvenes participar activamente en partidos políticos, sino también en ONGs, grupos solidarios o centros de estudiantes. ¿Cuáles fueron los cambios que convirtieron el hecho de militar en algo interesante? ¿Se sentís capaz de participar en alguna organización o eso es cosa de grandes? ¿Soñador, revolucionario, militante? ¿Todo tiene que ver con todo? No sabía. Le preguntaba a Juan Manuel ahí, mientras estábamos viendo el informe, ¿cuáles eran los diferentes, qué diferencia había entre los cánticos de la cámpora a los cánticos de, bueno, militancia peronista universitaria? Peronismo militancia. Y me dijiste que vos sos compositor. Claro, sí. Que lo conocen como el místico. El místico, sí. Yo hago los temas de nuestra organización. Y también hay otros compañeros que también hacen, no soy yo el único que hace, pero sí, hago lo que puedo. ¿Qué? ¿Escribiste alguna canción en Sadaik? No, no, todavía no, pero tengo que hacerlo, tengo que ir a registrar todo porque, viste, acá cualquiera. Después hay que transcribirlo en papel, en pentagrama, todo. Muy bien. ¿Pero componés con canciones de otros? No, hago lo que hacen, a ver, la misma metodología que la cancha. O sea, un ritmo, le cambiás la letra, te fijás cómo queda, a veces pega, a veces no pega, viste, qué sé yo. Hinchas de San Lorenzo, ¿no? ¿Qué? ¿Hinchas de San Lorenzo? No, para nada, de Boca Juniors. ¡Vamos! ¡Bravo! Muy bien. La hinchada más creativa de San Lorenzo. Casi. No sale ninguna. Pero sí te reconocería, a riesgo de que después me lo recriminen los demás hinchas de Boca, que es la hinchada de San Lorenzo, una hinchada bastante ingeniosa a la hora de San Lorenzo. Claro, por eso lo decía. Es muy bien que los hijos no lo conozcan. Bueno, los productores se ponen muy contentos. Se ponen muy contentos. Bueno, militancia joven. La mayoría de los chicos que están acá en tribuna vienen, siguen militando desde el secundario. Ahora, ¿al secundario cómo llegaron? O sea, a militar, a eso voy. O sea, que tuviste amigos en común, te atrajo una plataforma política, te gustó un candidato, te gustó una chica, te sumaste. Te dijimos, vamos, todos en el mismo carro. ¿Cómo empezaste? Bueno, la gran mayoría de nosotros, bueno, como decíamos, somos ahora actualmente militantes universitarios, pero muchos nosotros nos sumamos estando en el secundario, porque fue justo la época donde ya había un avance, una gran incorporación de jóvenes en la política y hubo una especie de explosión a través de una serie de políticas del gobierno nacional que hizo que un gran porcentaje de la juventud decida involucrarse a la política, no como, que esto es un poco lo que quería decir, no involucrarse a la política a través de un amigo, a través de una chica que le gusta o a través de un hobby, sino que hay muchos jóvenes que participan en los secundarios, no gente grande, mayor de 20 años, sino gente, chicos chicos, nosotros no sé si acá habrá, pero... ¿Cómo te llamás? Juan Manuel. Juan Manuel, muy bien. Juan Manuel, vos cómo ingresaste, vos cómo te sumaste, ¿cuál fue tu experiencia? Sí, personalmente, me empecé a interesar un poco, a través de la materia de historia, una materia que está un poco de polémica acá en la ciudad, yo soy de la provincia igual de Conurbano, pero sé que acá en la ciudad está trayendo un poco de polémica, bueno, a través de la historia, leyendo un poco la historia nacional, leyendo el peronismo, una profesora que era, digamos, antiperonista, gorila, como le decimos nosotros, enseñaba el peronismo desde una mirada, y yo lo que leía en los libros no era lo que decía la profesora, y eso, bueno, fue lo que hizo ir haciendo investigar todo, compartiéndolo con algunos compañeros, juntándonos a estudiar, todo empezó como cuestiones del colegio, nada más. Pero bueno, ¿es necesario sentarse a estudiar dentro de la militancia? Nosotros tenemos dentro de la agrupación, tenemos una instancia que se llama formación política, y ahí debatimos, abordamos la historia nacional, latinoamericana, pero, a ver, no hay alguien diciéndote atrás, che, leíste esto hoy, tal, tal, pero sí está por ahí en la voluntad de cada uno formarse, formarse políticamente, y lo que sí es real, de lo que decía Bachi muy bien, es que sí, en esta última década hubo como un despertar de la militancia. Nosotros en particular pensamos, yo esto lo repito siempre, cuando se habla de la política y por qué es la diferencia con la militancia, porque, decían, vos me preguntás, ¿te gusta la política de la realidad? No sé si me gusta o no, o me disgusta la política. A nosotros lo que nos gusta es la justicia social, la equidad, la distribución de las riquezas, y la única forma de alcanzarlo, si pudiéramos alcanzar ese objetivo bailando, seríamos bailarines, etc., haríamos lo que fuera necesario para alcanzar ese objetivo, pero la realidad es que la única forma de alcanzar ese objetivo es mediante las transformaciones que vienen de la realidad política. Entonces, somos animales políticos, somos militancia. Igual, a mí me parece muy importante también, más allá de que, o sea, está genial que hacer política partidaria, porque la verdad que es muy importante, pero todo lo que es política partidaria en organizaciones, ONG, fundaciones, también me parece que, o sea, es como meterse en algo que está muy bueno también. En las ONGs y demás. Claro, yo ahora estoy en una ONG, que aparte estamos en una campaña de defensores de mamás, para todo lo que es entre la desnutrición infantil y el cuidado de una mujer embarazada, pero meterse también por ese lado está muy bueno, más allá de hacer política partidaria, porque el joven, no todos ahora, como no les interesa la política o cualquier otra razón, puede ser una salida para el que tal vez no le llama tanto la atención. Un breve consejo sobre eso, que se fije en quién financia siempre las ONG. Está genial participar en las ONG. Bueno, también hay que fijarse en quién financia los partidos. Bueno, de hecho, para hoy con Manuel. Yo también milito, yo creo que la política es uno de los mejores espacios para los jóvenes. ¿Vos no militas, Manuel? Yo no encuentro la juventud. Yo creo que, o sea, hoy en día, como decían, se está dando una presentación de, no de, sino a la militancia, sino gusto a la política, porque es una herramienta más que tenemos que utilizar día a día, porque la política existe en todos lados. ¿Y tus pares, tus amigos pares, también les gusta la política? ¿O te buscas amigos que tengan un afín con vos? No, yo creo que son mis amigos por intereses comunes, y capaz que a veces consigue esos intereses de política. Yo creo que hoy en día también se está dando, se profundiza mucho con, hace poco salió una ley que se llama la ley de centro de estudiantes, que tanto escuelas privadas como públicas, tienen una ley que les implica, o sea, si ellos quieren, crear un centro de estudiantes. La verdad eso es muy importante, porque está dando un proceso, una profundización de llegar a la política a todos lados. A mí me parece un poco que el tema de la militancia joven está algo sobrevaluada. ¿Por qué? ¿Qué es la juventud? La juventud es el estado que adquiere con el transcurso del tiempo. Nadie, ninguno de nosotros hizo mérito para ser joven. Lo que es importante, lo que me importa ver, son las ideas que están detrás de los jóvenes que militan. Y si uno ve hoy que los jóvenes se vuelcan hacia algunas expresiones políticas cuyos principios, cuyas ideas, que mantienen actualmente son las mismas que desde hace 70 años vienen empobreciendo al país, destacando al país, no lo vería con buenos ojos la militancia joven. Digamos, los jóvenes participaron de las revoluciones de Europa Oriental para derrocar las dictadoras autoritarias del comunismo y también participaron de las juventudas cristianas y de las inauguraciones juveniles de Franco. Sí, los donados. No, 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 te estoy hablando, te estoy mostrando los dos extremos de cómo hay jóvenes que participan, pueden participar de una forma u otra y lo importante es qué banderas levantan. No, pero ¿qué es lo de tener un joven que no tiene un tipo más viejo al momento de entrar a la política? Yo creo que levantan las banderas de su condición a los otros jóvenes. Levantan las banderas que piden. Un tema particular de lo que está diciendo, que me parece que es muy coherente porque viene del liberalismo. ¿Cuál es? Y eso lo escuché hace unos días también en el programa. ¿Cuál es lo que está extrafondo de eso? Es que hay una especie de incentivo mediático de la política y a eso se le da una connotación negativa. Es decir, está mal que haya incentivo a la militancia. Y el problema es que en los tiempos más oscuros de nuestra historia fue cuando se censuraba la política, se censuraba la militancia y se trataba de evitar... No, lo que estoy pensando es esto que me parece que relacionar la juventud con la militancia tiene que ver con que en el momento de la juventud desde la adolescencia en adelante uno empieza a dejar de pensar solamente a los propios intereses individuales pensando en otras cuestiones que tienen que ver con la comunidad. Y por eso de repente la juventud se hace tan fuerte esto, ¿no? Yo te discrepo un poquito. Creo que el incentivo de participar en política... Los jóvenes quieren tomar las riendas de su vida también, ¿no? Llega un momento que quieren independizarse. Y uno ve la vida misma y dice, uy, el Estado interfiere en las relaciones con otros, no puedo ingerir las sustancias que yo quiero, no puedo comerciar libremente, quiero abrir un negocio, hay un montón de regulaciones. Y eso lleva a decir, bueno, voy a involucrarme. Y me puedo involucrar manejando a cómo voy a transferir, que es lo que se vuelca la mayoría o los menos, que decidimos, queremos tomar las riendas de nuestras vidas, que nadie nos diga nada, lo que hacer, y limitar el poder del Estado sobre las vidas de las personas. Bueno, pero también se das cuenta en ese momento que individualmente no se logra nada. No, voluntariamente se puede lograr. Yo podemos hacer algo voluntariamente en todos nosotros sin el uso de la coerción. El problema es que la política apela al uso de la fuerza, al uso de la fuerza como mecanismo de cambio. Y eso es en lo que hay que hacer. O sea, no tiene que haber policía. Irene, no voy a la tribuna. No, no, pero no es el uso de la fuerza. Sí, primero, es un fenómeno. En un debate político siempre se termina, siempre una de las dos partes termina comparando a su contrincante, digamos, con el fascismo. O sea, eso es una falacia, un argumento falaz. Excepto en el peronismo, que se basa en la carta del laboro de Mussolini. Eso que sí, vos, que se basa en qué. ¿Le diste la carta del laboro? Ah, ¿qué tiene que ver? A ver, si vamos a hablar del peronismo en particular, yo te dejé hablar, sería muy largo de tratar. Pero han ocurrido sucesos históricos dentro del peronismo que te permiten saber que no tuvo nada que ver con el fascismo. Y, por ejemplo, en el golpe del 55, teniendo el peronismo un masivo apoyo popular, una posibilidad grande de ganar una guerra civil, Juan Domingo Perón decide exiliarse por una cuestión de no derramar sangre en el suelo argentino. O sea, la característica principal del fascismo es el uso de la violencia, terrorismo de Estado. Por el contrario, quien ejerció el terrorismo de Estado similar a que ejerció el fascismo fue la dictadura que derrocó al peronismo. La dictadura fue otro... La dictadura fue el fascismo. La dictadura fue el fascismo. La dictadura fue el fascismo. Pido la palabra. Por supuesto. Pido, no, no, pido la palabra yo. La dictadura fue el fascismo también. Hay mayoría de una idea. Vamos a ser equilibrados y vamos a permitir también que él pueda expresarse de la manera que tenga que expresarse. Adam. No, quiero decir que comparto con él las palabras que dice respecto de la dictadura, que fue un ejemplo brutal del fascismo, pero eso no quiere decir que los restos de las expresiones... Yo creo que merece Martínez de Hoz a vos. Martínez de Hoz fue uno de los peores ministros de Economía. En realidad, ningún ministro de Economía fue bueno en este país. Y fue un cómplice de las violaciones de derechos humanos. Bueno, pero sin embargo estaba en la postura, tanto él como lo que vino después, como decís que no es liberalismo, en una reducción del Estado a la mínima expresión, que eso es lo que usted postula. Con tanto en deudamiento, con estatización de deuda privada, con el... Pero si eso es lo que propone el liberalismo, pero para aclarar un poquito, pero aclaremos un poco, pero díganos, ustedes, ¿cuál es su proyecto político? ¿Tiene un candidato? ¿Hay algo que no sea... Nos vamos a presentar a elecciones... Gonzalo Bluson es un precandidato más relevante. Nos vamos a presentar a las elecciones porteñas... ¿Están a favor o en contra de la Asignación Universal por Hijo? La Asignación Universal por Hijo nos parece que si vamos a empezar a recortar gastos, no vamos a empezar por la Asignación Universal por Hijo. ¿Gasto? Hay que recortar gastos. El gasto público... No es inversión social, el gasto público. ¿Sabés qué es el gasto público? Sacarle la plata al bolsillo de la gente y dársela al gobierno para que elija cómo... Atársela a los vagos. 50% del sueldo se va en impuestos. La gente trabaja medio año para financiar al Estado. Para nada, para nada. Los sueldos han crecido sustancialmente desde la última década. Y la inflación también, nominalmente, en términos reales, la inflación hizo que bajen los sueldos. Se emiten dinero porque no pueden sostener el nivel de salarios artificiales. O sea, pareciera ser que sobre la inflación se va y se busca que el Ejecutivo sea el responsable de la inflación. Totalmente, el Banco Central dice que la inflación es la emisión monetaria. La inflación es la emisión monetaria. Los productores, los generadores de precio, en esas cosas también están contempladas la inflación. ¿De repente ahora dijeron vamos a formar precios más altos y antes no los formaban? No, a ver, cuando... ¿Cómo es? Bueno, vos sos liberal, vos sos liberal. Calculo que sabés que el precio se regula en función de la oferta y la demanda. Exactamente. Vamos a poner un poco técnico, pero como aumentó el poder adquisitivo, ha habido un incremento de la demanda y entonces eso hace que determinados vivos, al aumentar la demanda, en vez de aumentar la oferta para equilibrar el precio, aumentan el precio, es el problema, necesitamos invertir a mediano plazo, invertir a largo plazo, aumentar la oferta y de esa forma poder equilibrar la oferta con la demanda y que no sea necesario subir los precios. Eso es alquimia, porque en un mercado libre la oferta y la demanda determina un precio. Y otra cosa, con respecto a... El valor de la moneda está determinado también por la oferta y la demanda. Aumenta la oferta. La demanda es la moneda. La demanda es la moneda. Muy buen debate. La inflación es la emisión descontrolada de la moneda por parte del Banco Central para financiar un descontrolado gasto público. La inflación es el aumento en el índice de precios generalizado y mantenido en el tiempo. Nosotros hicimos acá un... Monchen y Becker, hablen de uno, hablen de uno, hablen de uno. Sí, estaba hablando, pero me interrumpió la compañera. Primero las damos, Juan Manuel. No, nosotros de Partido Liberal Libertario hicimos un flyer y lo estamos entregando por las distintas comercias. El otro día estuvimos por Caballito, por Flores y demás. Hablando con los comerciantes, entregando estos volantes que dicen que la inflación no es culpa de los comerciantes. La inflación no es culpa del supermercadista. La inflación es culpa del Banco Central. Y hay que controlar la emisión de la moneda. Hay que controlarla. ¿Qué le explicó él? ¿Qué le explicó él? Muy fácil. Los precios se determinan por la oferta y la demanda. El Estado imprime moneda, aumenta la oferta. La demanda se mantiene igual, entonces baja el precio del dinero. El precio del dinero es el poder adquisitivo, la gente tiene menos cosas que comprar con la misma cantidad de plata. Es así de sencillo. El liberalismo es esta. Es decir, ahora las cosas salen tres pesos y quizás a uno le falta alguna porción de esa plata para llegar. Ahora, durante el liberalismo no hay inflación porque no hay demanda, porque la gente tiene destrozada su economía particular y no tiene posibilidad de comprar nada. Porque si planteamos la discusión desde una posición abstracta frente a un modelo de Estado como el vigente, la discusión pierde claridad. La discusión tiene que ser la visión de la inflación entre el liberalismo y entre un estado de bienestar, por ejemplo. En el liberalismo no hay inflación porque se forma igual. Ahí cerramos, ahí aguanten la pelota, aguanten la pelota, aguanten la pelota. Vos que estás en tu casa también si querés opinar podés hacerlo por Facebook, una tarde cualquiera te ve. Nos vamos a un pequeñísimo corte, nos vamos con esta. Ah no, nos vamos a un corte o nos vamos a la web. Ah, nos vamos a la web. Disculpen, me voy con Juan Manuel que está en Rawson. Juanma, ¿estás atento acá a este debate que se armó en el piso? Sí, sí, estoy escuchando atentamente. Bueno, decime tu opinión, o sea, con respecto a la militancia joven. Bueno, acá ya se trasladó el tema a otros ámbitos, ¿no? Sí, sí, el tema se fue a otro punto, pero creo que yo he militado casi de los 9 años que tengo, 5 años he militado en el secundario. Sí. Fui presidente, siendo estudiante, 3 años seguidos. Sí. Y después participé en un grupo de acá de San Juan que es el kinerismo, de lo cual lo dejé, por el tema de la facultad que no concuerda con mis tiempos, pero creo que la política es algo fundamental para el joven, porque creo que si no sos revolucionario y no sos crítico, dejas de ser joven. Entonces creo que la función del joven es ser crítico y ser revolucionario y dar opiniones para que esto funcione de una mejor forma. Creo que es eso. Bueno, muy bien. Bueno, esto lo vamos a seguir en el próximo bloque.